Nacida en la banda Santiago del Estero en 1912, la muerte temprana de María del Agudo en 1952 contribuyó a forjar el hálito romántico y casi mítico que rodea su imagen. Para sus compañeros de La Carpa, asociación de escritores y artistas que marcó un hito en la historia de la literatura del noroeste argentino, su figura fue la encarnación de los ideales poéticos y políticos del grupo. Entre 1943 y 1948 ella envía 22 cartas a uno de sus compañeros, Nicandro Pereira. ¿Qué motivos ponen en marcha su escritura? ¿Cómo se representa el sujeto que las escribe y cómo construye la relación con su destinatario? De estas cuestiones, entre otras, se ocupa este libro. Primera carta Estimado amigo, ante todo le pido que no me llame poetisa. Dígame Adela o Nena o lo que usted desee y que a esto equivalga. Ahora me referiré a la odiosa, a la desbichada simulación. Bien lo digo, desgraciadamente todos simulamos, aunque ninguno debe simular. Hay quienes simulando traicionan al ser que aman y por ello a sí mismos y a Dios. ¿Cómo traicionar a los nuestros, a los que amamos, a los que debemos la verdad, la sinceridad? Yo no he simulado nunca ante mis alumnos. No simularía tampoco ante el hijo, ante el amante, ante los amigos. Por eso no he llegado a adquirir esposo, cargos, gloria. Sí tengo la sola dicha de haber sido consecuente conmigo misma, con mi corazón, con mis deberes, con mis ideales, y no haber causado daño a conciencia a nadie. Pero como no somos dioses sino humanos, aún podemos simular siempre que fuera sin daño para terceros. Nunca costa del honor, de la salud, de la vida, de la tranquilidad de los otros. Creo ir en esta semana o en la otra esa. La hablaré por teléfono y así concluiremos esta charla. Afectuosamente, María Adela. Afectuosamente, María Adela. Afectuosamente, María Adela.